Pues así es como David cuando sale de la bicicleta es lo que está haciendo David. ¿Qué estás haciendo, papá? Pan. ¿Estás comiendo pan? Pan. A ver, ¿de qué es? A ver, enséñame. ¿Estás comiendo de chocolate? David, yo te digo que te quites en la otra, pero no te gusta. ¿Te gusta tu pan? Pan. Sí. ¿Estás comiendo? David, mira, ¿cómo andas sudando? Mira. Diles hi. Diles hi. Diles hi. Diles hi al fondo. ¿Está bien? ¿Estás comiendo pan solo? Sí. Ya te quitaste sus shoes. A ver, enséñame tus pies. ¿Estás comiendo chinchos? Sí. Sí. David. ¿Andabas afuera con la bici? Con la bici. Sí, con la bici. ¿Y qué andamos haciendo afuera? Ya. Sí. ¿Qué miras? Al fondo. Al fondo. Sí. ¿Quién te está grabando? Afuera. El phone. Phone. Sí. Afuera. ¿Y por qué te están afuera? Afuera. Bici. Oh, ¿te grabaron cuando andabas afuera en la bici? Sí. ¿Quién te grabó? Me. Shoes. ¿Cuándo andabas también con shoes? Ay, así descansando andabas. ¿Andabas echando mecánica? Mecánica. Ay, ¿cuántos carros arreglaste ahora? Una. ¿Uno nomás? ¿Y a ti llegaste de trabajar? Ay. Ay, ¿y qué comes cuando llegas de trabajar? Con el martillo. Y ya. Ay, así de feo. Sí. ¿Y qué comes después de que llegas de trabajar? Feo. Ay, ¿así listo el carro? Carro. Ay. ¿Qué comes cuando llegaste de allá de afuera? ¿Qué estás comiendo? Pan. ¿Comes pan cuando llegas de trabajar? Pan. Sí. Sí. ¿Te andas cansado de trabajar? Mecánica. Ay, no, no. Veo. Veo, veo, veo. ¿Cuál es el martillo? Veo. 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 Dos. Veo. Así le estabas haciendo al car. Dave, ¿no quieres leche? Ah. Eche. Sí, también quieres eche. Eche. Sí, le digo a Lele que te entrega eche. Eche. Grítale a Lele. Sí, eche. Oh, sí. ¿Y Lele? ¿Dónde está Lele? Ata. ¿Qué está haciendo? ¿Te va a servir eche? Eche. Sí. 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 Te ve, ¿tú le pegas a Lele? Sí. Sí, le pegas a Lele. Sí. ¿Qué comes Holi está? ¿Pasolo? No. ¿Qué? ¿Pasolo? Sí, 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 sí. Oh, a ver, ¿cuántas en la canción? Tú, tú. 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 ¿Estás cantando Happy Birthday? Sí It's Happy Birthday to you Cántala de Head Head Happy, happy, happy How va la de Head? Show the knees and toes, knees and toes No vayas a tirar, papi Con cuidado Yo te dije, papi, que por eso te subías a tu chair Pero no quieres estar en tu chair Debe, ¿cuántos años tienes? No te dejo comer Sí, sí te estoy dejando de comer Sí Qué te da licha, bebé hermoso A ver, bonito bebé Noche con ya Te estoy mirando La quita La quita A ver Estás comiendo pan Con tu S ¿Ese? Sí Pan Ajá Canta una canción, Dave Pan No, esta no es el pan A ver, cántala de Pan to you, cha 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 Ay, estás cantando Happy birthday to you, cha 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 Apu 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 ¿Esa qué es? Banana No, esa no es una banana ¿Esa qué es, Beaver? ¿Cómo se llama esa? Apu Y, guau ¿Y tú dónde aprendes a decir apu? A ver, enséñame el apu A ver, enséñame el apu ¿Qué es ese? ¿Un sticker? ¿Te gusta el apu? Apu Sí Estás comiendo ¿Qué estás comiendo ahora? Pan ¿Y qué más? A ver ¿Y qué más? Apu Ahora ya estás comiendo tres cosas Empezaste con una y ahora con tres Ah, no Estás comiendo dos ¿Por qué? Pan, pan, pan ¿Cuándo vete hacia afuera? Pan, pan, pan ¿Con el martillo? Pan, pan, pan Así de fello Pan, pan, pan Pan, pan, pan Sí Oh, my God Dos ¿Te gusta el apu Sí No, yo no quiero apu Usted tiene que comer apu Pa que esté big ¿Te gusta el apu? Joder, David No le mueves, babas ¿Estás bien? Di bye bye Porque dile que vas a comer Di bye 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 Da un besito Bye bye Dile bye 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 bye